Dios, una experiencia casi que terrorífica, está uno acostumbrado a ser citadino y bueno las arañas comunes de ciudad son pequeñas, pero encontrarnos esa arañota un poco de susto, un poco de nervios, pero bueno respire, cálmese, contrólese, porque si no no sabíamos qué hacer, entonces terrorífico, tomar aire y venga una escoba o una caneca, algo para poderla atrapar y poderla sacar, porque pues no es justo matar un animalito, eso así sea muy venenoso. Sí, no, pues igual daba muchísimo miedo el tamaño, la forma de las patas, lo peluda que era, pero más terror dio fue cuando nos acercamos y saltó, Dios, se vació en el estómago, fue espantoso. Y bueno, el no saber qué era venenos en ese momento, actúa uno igual con un poquito más de tranquilidad, pero igual dio susto. Y bueno, este es nuestro cuarto y hoy nos encontramos con esta amiguita, que así puede parecer chiquita, pero les aseguro que no lo es. Voy a tratar de poner mi pie al lado. Miren, ¿está bien? Está sucio el pie, pero bueno. Y salta la hija puta. Vamos. Y cómo sacamos esta de acá ahora. Dale Freddy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Dice mi amigo Víctor, si fuera fácil, cualquiera lo haría. Ahora. Gracias. 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 Gracias.